¿Estamos aquí después de jugar al fútbol y haber hecho unos 60 kilómetros? Bueno, los chicos me han invitado a quedarme y bueno, es un grupo de personas bastante guay, muy simpático Y bueno, me han invitado a jugar al fútbol, me quedé jugando dos horas la pelota después de 60 kilómetros Nunca me imaginé poder correr tanto, bueno, ahora un par de cervecitas, un par de galletas Bueno, ellos están adentrando al whisky y otras cosas más, yo no, después de dos cervezas, una agüita viene bien Bueno, alegría, alegría